Bueno, miren, pues aquí me jodieron las hormigas y pagué a alguien que se metiera entre el pozo a limpiarlo, miren. Ahí le agregó sisa. ¿Ves? Tiene 12, 12, no, 16 tubos tiene para abajo. Miren. Miren cómo me tienen la bomba, ¿ves? Llena de tierra. Aquí está la mezcla, miren. Aquí en esta cubeta, esta cubeta se estuvo bajando para allá. Para los que no saben cómo limpiar o cómo bajarse a limpiar un pozo, pues. Miren, solo se necesitan unos lazos y una escalera de esas dobles para meterse al pozo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya se le vamos a quitar la escalera. Mira, ya se mueve algo, nene, mira. A ver qué sería, como que se metió en el tubo de allá, el que está de último, ya para ir al agua. Miren cómo salió del pozo. ¿Qué temerita? Es un máscara, las dos piezas de la escalera se unen todavía fuerte. Miren, ya vino de la escuela, Elden, ¿ves? Miren cómo se mira vestido de estudiante. ¿Cómo te fue, Elden? Bien. Bien. ¿No están haciendo exámenes? Estoy en la banda. No. Están ensayando para el 15 de septiembre. No vas a salir en la banda. Ya no. ¿Por qué? Yo no voy a salir en la banda, pero... Yo vi en el video que dijiste que querés salir de... ¿Cómo se llama? No, pero no tocando. De degastador, que era santuchún. ¿Ya te anotaste? Ya. Sé por qué vas a salir. Vamos a ir a comprar tu traje. Pero tienes que marchar bien. La señora dice que... Que... Ella va a comprar el traje, pero que usted le dé el pistis y ya sabe dónde va a comprar todo. Miren, ya salió la escalera, ¿ves? Es grande la escalera. Ahí se destapó una lámina para poder verla. Y miren, el nene ahí tiene el canasto. Ahí tiene el canasto para... Ese vamos a bajar para sacarle toda la basura, ¿ves? Ay no, es que se le metieron los... Bueno, no son hormigas, hormigas no que son sonpopos. Yo digo que son sonpopos porque son de los grandes. Y por eso hacen unas travesuras en el pozo. Eso es de cada año como pues las personas que construyeron ese pozo no sellaron. Las orillas del tubo. Como no sellaron las orillas del tubo, entonces por eso es de que se meten ahí los animales. ¡Sacar el otro pedazo de escalera, nene! Llévatelo por ahí. Ahora es porque dice la ropa prendida. ¡Púrate, mijo! Llévatelo otro pedazo. Tiene mucha basura Ahí tiene que salir el animal Que yo vi que se fue para allá ¿Va a salir o saber que se va a hacer? Porque hay personas que no saben Cómo poder limpiar un pozo Y se les está enseñando El agua está bien sucia Mira el de resucia Ya el agua ya no sale Cristalina Como que es agua de charco Mira cómo sale el canasto Ya poquito le falta de encima Porque ahí del agua Tiene que salir con la bomba Toda esa agua se va a vaciar Con la bomba para dejarlo limpio Se mete el canasto Como que va a pescar uno Para sacar todo el horario Solo la bomba ya la limpio por encima Tiene un tierrero Ay no Yo no tendría valor de meterme ahí Porque son 16 En eso se rompe el lazo O se va la escalera Me ahogo ahí adentro Se murió Es diferente Detén nene Porque es muy peligroso Que estés a la orilla del pozo Ya al terminarlo de limpiar Y todo Meter la bomba Le ponemos la tapadera Porque aquí tenemos la tapadera Mira Es de puro cemento Tiene los agarraderos Y no hay pena De que hayan niños Y se vayan ahí Dentro del pozo Ay Cuidando mi teléfono También que no se me va a ir Entre el pozo Porque Ya me quedé sin teléfono Y ahí se le va a agregar También este Can Y cloro Para que el agua blanquee Para que quede bien aseada Más que todo Que quede limpia Porque dejamos de usar Esta agua También como Una semana Más o menos Desde que empezó A ensuciarse el agua Ya no la estuvimos ocupando Para cocinar Ni para bañarnos Para nada Porque como hay otro pozo En otro En otro Terreno Entonces Este Ya no se estuvo ocupando Esta agua Sino que el agua Del otro pozo Para cocinar Y todo Porque no Hasta mal olor Tiene el agua Porque como Yo pensé que era agua De algún desagüe De baño O algo Que se le filtraba Al pozo Pero nos dimos cuenta Que eso no son pocos Los que ensucian el agua Más que todo Ellos ensucian Dentro del agua O sea Los desechos Del zompopo Caen ahí Al pozo No es solo tierra Bueno Espero de que les guste Y Ahí Opinen Si les da miedito Ustedes ver Estas profundidades Se cuidan mucho Adiós No es solo tierra No es solo tierra No es solo tierra Gracias.